¿Quién no hay gente cachaca? ¡Uy! No recuerdo muchos videos Son este y me subí Twitch Así que no me digan lo que digan En pantalla, porque yo ya no me sigo Y no subí a ningún stream ¡Uy! 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 Me hicieron acordar una amiga del otro día Y me pasó un video de Michael Jackson Para ver si lo encuentro Yuboke, pero cada vez que dice Yuboke Se acelera la velocidad del video Miren este, por favor Bueno, el copre La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Es buenísimo Toda esta parte es muy buena Yo no entendía nada Intentame arrasar con dos Ay Dios Ponelo en por dos A ver A ver Ojo eh No se va a entender nada Amigos el helicóptero El helicóptero HD A ver Y si lo pongo más lento ¿Se escuchará la canción? No he hecho mierda Para, para, para ¿Qué fue eso? No he hecho mierda A ver, a ver, a ver ¿Qué hace? Ah no, muy down Ahí se va a cagar Ah, pensé se iba a cagar Ah, ya mío, con razón no veía nada Ahí está Estaba todo pizzer No No Eww Sure What the fuck No Gente no Gente no No hay que reírse de estas cosas No No Amigo Mi hermana a las 3 a.m Ah no, es muy down Amigo, ¿qué era eso? Es una bucareche enorme, ¿qué era eso? Mi hermana a las 3 a.m Ay, qué asco, qué asco Ah, por eso Yo si tuviese un gato Alto vibrato, cantaba repiola el gato Spicy 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 Let's cook a delicious French breakfast I'm gonna start with some fucking beans No, no No Amigo Eh Corrego Corrego Que es eso ¿Qué? ¿Qué? Aparentemente Puedo hacer un micrófono Y yo Oh Eso fue Es un gato No, es muy pelotudo Ah, ¿qué? Todo Paso Dangerous driving Agresivo driving Unro Que es eso ¿Qué es eso? Dios mío lo mató Lo hizo cuncha No es realmente una competición, ¿sabes? Es todo sobre ham... ¡No! Te hicimos un regalito, ¿qué? ¿Dónde? Hola gente, estamos reaccionando a memes en Twitch, vengan A vos no a David, ¡ah! Amigo, ¿qué pasó? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Amigo, qué esquisito que son... Amigo... Amigo, re que sufren con este gato ¿Qué pasó? ¿Con qué se asustó, amigo? Ahí se va a matar... ¿No? ¿Pero qué da una, amigo? ¿Qué da una, amigo? No, 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 no Las nada, no, 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 no. ¡Hombres! Ahí, qué boludo... Sé malo. Arroz. es tanque ¿quién? es tanque hay que verlos no hay que verlos ¿que? ¿qué? yo yo El cara de la vida... Yo, vayamos, bro Pero que hace amigo? Que hace? Por que me da... Por que me da risa una hija haciendo gimnasia? Que hace? El perro 봐 y la vieja random haciendo eso El perro 백신 y la vieja random haciendo eso Gato es gato boludo Que animal es exactamente? O sea, claramente no es un gato Es una... De Chusater No, es un... ¿Cómo se dice? Una variante de un gato, pero... No sé cómo se llama Claro, los mismos son universales Es un flop, a eso No sé por qué siento que le van a arruinar el truco Bueno ¿Frag, estás haciendo el tequilombo? No, 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 no Don't put all the milk in Because then you're going to get a lumpy pancake mix Ayos, no Oh wow Cotton Eye Joe just came on Mid rally Amelia Earhart According to everyone who ever talks about Amelia Earhart Was eaten by coconut crabs The internet has sort of attached a fictional narrative Of malice To one of nature's dumbest creatures The crabs did not conspire to They didn't shoot her plane down The internet talks about that event As if the plane hit the water And then a thousand coconut crabs Swarmed the cockpit People also love to bring up The fact that they can climb trees As if that's terrifying They climb palm trees to eat the fruit They are not seeking higher ground From which to leap onto targets of assassination Ay Dios, ¿qué animal es ese? What the fuck? Bueno, ahora vemos otro A ver, a ver, a ver, a ver Este Que pirotudo Si no, se podría haber La electrocutada, un terror Uh, rompí todo Nah, va Ay, por favor, tirenlo Tírenlo, por favor Se lo ha desconecto el cerebro, vio What? ¿Qué hace? No, boludo Eh, nuevo G6 Es un Es un Rackdoll, boludo Es una física ¿Qué onda? ¿Por qué cae tan lento? La vieja que cae en cuotas Se enchufó La vieja cuando la desconectás Se cae sin batería, vio No, pobre viejo Qué tierno Ay Dios, qué tarado Se hizo horrible No, tremendo Adiós Boludo, miren como O sea, fue rarísimo Fue muy raro como cayó Porque Tipo, cayó porque se puso acá arriba Si no, no se caía Tipo Fue muy raro Fue muy raro lo que pasó Tipo Se golpeó Y la reacción fue subir el pie para Y se cae Y se cae ¿Ven? Oh my God Get in the fucking crack Get in the crack Please get in the fucking crack No, pobrecita No No Ay Ay no, por qué siento que la van a hacer mierda la vieja Pero no lo tiene pegado la dentadura ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo 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 Jajajaja Saltaba al vacío Jajajajaja Jajajaja Una banda de humo igual Jajajajaja I'm really just trying to poop In peace Jajajajaj Quiero un gato amigo Quiero un gato amigo Tres ¿Cómo es posible este suceso? No, toque más. Amigo, no. Todo me tonado, viejo. Todo me tonado. Ese fue su último movimiento en vida, amigo. The last movement, boludo. ¿Qué están haciendo, amigo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Dónde cayó? Pero caía en el precipicio, amigo. ¿Dónde cayó? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde cayó? Y yo cocinaba Se le quemó todo No, no Amigo yo no entiendo estas caídas Te juro que no las comprendo estas caídas No las entiendo No jota No jota No jota No jota dijo Chao, bye Thank you for giving me this drink You are pretty No Don't do that What is it? Sweetie, use a cutting board For goodness sake You need stairs Amigo Amigo, pero que tenia la sopa de la noche anterior? Un re jugo gastrico Un re jugo gastrico A mi lo tenia Peorro que yo Ay que asco a mi No 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 ¿Puedes hacer las casas? Creo que esto se formó su pierna Oye, ¿cómo se me va a volar aquí? Una esponja, boludo. Bueno, buenas dos memes. Dona, Davis, dona, ¿por qué si no me quedo en cero? Dona, Davis, dona.